Los cuatro gremios de transporte, Sertrull, Taxis, Colectivos y Camionetas Rurales, se unen en protesta por la falta de seguridad y el abandono por el que pasan por la falta de apoyo por parte de las autoridades. Bueno, hay una sola gran razón, seguridad ciudadana. Queremos paz, queremos recuperar la tranquilidad que teníamos siempre en nuestra ciudad y ese es el derecho que tienen los pueblos de vivir en armonía, en tranquilidad para poder trabajar, poder estudiar, poder invertir. Y eso es la lucha que nos va a alentar durante este 20. Adicionalmente es causado por la falta de oficiales que vigilan los diferentes puntos de la ciudad y por solo quedar 30 unidades inteligentes para la policía. Según los transportistas, sufren robos entre 8 a 10 vehículos de taxi al mes, al igual que el pedido de cupos, cada vez suben los precios. Nosotros estamos yendo al paro por responsabilidad del gobierno, porque lo que ofrece no cumple. Y quiero hacer un anuncio adicional, en esta lucha los transportistas no estamos solos, estamos seguros que estamos respaldados por el pueblo de Trujillo. Los transportistas han hablado con el alcalde de Trujillo y el director de la Tercera División Territorial, el cual brindarán su apoyo incondicional y evitar daños lamentables.